Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Confirmado. Sandra Echeverría, será la protagonista de la nueva versión de La Usurpadora. La actriz mexicana se adentrará en la piel de las gemelas que hace 20 años catapultaron a la fama a la estrella venezolana Gaby Spanik. La nueva versión de la exitosa telenovela La Usurpadora que produce Carmen Armendariz para Televisa ya tiene protagonista confirmada. Aunque su nombre llevaba sonando con fuerza desde hace varios días, no fue hasta el día lunes que se hizo oficial que la actriz mexicana Sandra Echeverría será finalmente la encargada de revivir a las gemelas Paulina y Paola Bracho, personajes que a finales de la década de los 90 catapultaron a la fama a la estrella venezolana Gaby Spanik. Es una historia mucho más llevada a lo contemporáneo, tiene mucha situación política a lo que estamos viviendo hoy en nuestro país. Aseguró la inolvidable protagonista de exitosos melodramas como El Clon, en entrevista para el diario Reforma. De las cosas más interesantes que cabe resaltar sobre esta nueva versión, es que el personaje de la gemela malvada, Paola Bracho, será la primera dama de México. Paola nació en una cuna de oro, pero sin amor y Paulina nació en otro lugar, pobre, sin dinero, pero con el amor de la madre. Las dos crecen de forma distinta, pero ambas mujeres con temperamento y mucho carácter. Apuntó la intérprete de 34 años al citado medio. Asimismo, Sandra Echeverría dijo estar consciente de que este proyecto le traerá comparaciones con el trabajo que realizó en 1998 Gabriela Spanik. Sin embargo, la actriz mexicana señaló que solo se enfocará en los comentarios positivos. Esta es a la segunda ficción que Echeverría encabeza para Televisa. Recordemos que la actriz hizo su debut en la televisora mexicana en 2011 como protagonista del melodrama La Fuerza del Destino, historia en la que compartió créditos con David Cepeda y Gabriel Soto, entre otros. La última telenovela que protagonizó Echeverría para Telemundo fue la segunda temporada de La Querida del Centauro, que la cadena de habla hispana estrenó sin mucho éxito en 2017. Suscríbete para más videos. ¡Gracias! ¡Gracias!